Esta es la mejor universidad de Honduras y una de las más importantes a nivel centroamericano. El año anterior nuestra Alma Mater alcanzó importantes logros en el ámbito académico, cultural, deportivo, científico e investigaciones. Y aunque se presenten dificultades, estamos seguros que este 2024 será mucho mejor. Bienvenidos a este nuevo año académico UNA. ¡Gracias!